Amigos, me han mandado un video de esta persona en modo de calle, como indigente, y están diciendo, me dicen que él estuvo en un momento con Banda Magui. Están diciendo que ex integrante de la Banda Magui, apodado El Toro. La verdad, yo no lo recuerdo haberlo visto, de haber sido en los inicios, o no sé, y la vida nos da las oportunidades. Muchas personas tocamos la gloria, muchas personas tocamos el piso y nos arrastramos en el piso. La vida tiene elecciones, lecciones y decisiones. Me tomo el caso, no sé si él haya sido integrante de Magui, pero en la vida hay que saber aprovechar los tiempos. Les voy a presentar el video, a ver si lo ubican, lo reconocen. Y tenemos, miren, esto de la música, hay muchas bendiciones, pero hay que saber agradecerlas, aprovecharlas, y recordar que el tiempo va girando y somos momento, y hay que saber aprovechar. Chequen el video. Se dice que es ex integrante de Banda Magui, que le apodaban El Toro. La verdad, el video me lo mandaron, no sé si alguien lo ubique, sea verdad, o a lo mejor no fue integrante de ninguna banda, pero por lo que se puede ver por las acciones, pues obviamente la vida. Y es complicado, la verdad, ver a una persona así, da tristeza. Pues si alguien conoce a esta persona, sería bueno saber, y a ver si podemos hacer algo por él, o incluso ayudarlo. Amigos de las bandas, amigos que gustan.